La lucha por la vivienda digna La lucha por la vivienda digna es una de las batallas más sentidas del pueblo chileno que ha tenido en el campamento Manuel Bustos de Viña del Mar uno de sus escenarios más emblemáticos. Aquí se pone en evidencia la profunda desigualdad en el acceso a la vivienda, frente a lo cual los y las pobladoras del campamento han respondido con organización y la construcción de relaciones basadas en la confianza y la solidaridad. Esta es mi casa, con harto esfuerzo la hemos hecho, todo va a ser mi marido, mi marido el que trabaja acá. Siéntate ahí te estoy creando con tecido y tortita que ayer mi dieta estuvo de cumpleaños, así que hice una tortita, es mi emprendimiento, yo hago tortas, yo hago tortitas, así que es mi emprendimiento, así que de a poquito ahí estamos tirando párpicas. Que bueno. Tecime un tecito, ahí hay azúquita. Ya, muy bien. Oiga señora María, ¿y cómo es la historia del campamento con el gusto? ¿Hace cuánto tiempo? Mira, el campamento en general fue en el año 98 más o menos llegar la primera familia al sector del del Linde Sur, el otro lado de la pradera, ya que y después no es cierto y acá la pradera de este sector de la pradera hacia arriba llegamos nosotros en el año 2000, en el 2001, en el septiembre del 2001 se empezó a poblar este sector, que es el lote 1A, el 1C, 20 años ya, 21 años, vamos a cumplir 22 años ahora en noviembre del próximo año, 21 años, vamos a cumplir ahora en noviembre, el 2 de noviembre, ya, porque ahí nos constituimos como comité nosotros. ¿El comité de la pradera? El comité de Villa la Pradera, pero Manuel Busto en general, las primeras familias fueron en el 98 pero en el del Linde Sur, y el lote 1A, 1C perdón, fuimos nosotros primero, el primer comité de Villa la Pradera, el que empezó todo este sector para arriba, y llegamos tres familias, que pasa que algunas familias vivían en Villarauco, y en Villarauco los departamentos son de 34 metros cuadrados, y vivían, no sé, suponte tú, en un departamento vivían tres familias, ocho personas, y tú comprenderás, un departamento de 34 metros cuadrados, los dormitorios eran camarotes de tres, el último dormía pegado al techo, y claro, entonces había que hacer algo, y como las políticas de vivienda en Chile son malas, entonces dijimos, bueno, hasta el cerro Botao vamos a tomarnos, así que nos juntamos un grupo de familia de Villarauco, y nos vinimos a tomar el cerro, para, y así se fue poblando, pues gente de Villahermosa, del Olivar, y en esos años teníamos solamente dos personas de Valparaíso, y una persona de Santiago, pero vivía muchos años acá en, arrendaba en Villarauco, y decidimos tomarnos el cerro, de cuando llegamos nosotros éramos tres, cuatro familias, y después dos días, tres días teníamos 120, y hoy día el comité se compone de 148 familias, y ahí empezamos a construir las casas, cosa de que si el día de mañana, cuando viniera la organización, no tuviéramos que hacer tanto, correr tantas casas, nosotros, el sector nuestro, con la regularización hemos movido muy pocas casas, ya, no así en otro sector de Manuel Busto, que tiene que salir una cuadra entera, las casas para poder regularizar, nosotros acá no tanto. O sea, ustedes cuando llegaron aquí, ustedes se imaginaron este lugar, y ya se imaginaron para quedarse. Para el futuro, para quedarnos. No, era una cosa transitoria, un ratito. No, nosotros queríamos quedarnos acá, nosotros hicimos, claro, porque averiguamos de quién eran los terrenos, y averiguamos que eran de Servio. Ya. Entonces, cuando hicimos esa averiguación que eran de Servio, dijimos ya, hagamos las cosas bien, porque aquí nos vamos a quedar y nadie más nos va a sacar. Tenemos que luchar por este pedazo de tierra. Así que fuimos tomándonos cada terreno, y para moscar, te poníamos la bandera. La bandera es un símbolo de patria, porque estáis haciendo patria, ¿no cierto? Es como los españoles hicieron patria en Chile, nosotros hicimos patria en la pradera. Tenemos que ir al comedor. Al comedor. Ah, sí, tenemos que ir a cocinar ahora. Justo en la hora. Estamos en la quemada, porque ahí empieza temprano. Sí, tempranito, porque ya a las dos y media empieza a llegar la gente a buscar su comida. Y pasemos a dar una vueltita para que veamos el campamento, para mostrarte más o menos en qué estamos. Nosotros hoy día estamos en regularización de las 1.280 familias. Villa La Pradera, ¿no cierto?, fue el primer sector que hoy día se está urbanizando, que son 120 familias que van a ser beneficiadas con agua potable y alcantarillado. Ya se hicieron la este, falta que embalde la, ¿no cierto?, la recepción, para continuar. Y el próximo año yo creo que ya va a ser la pavimentación y la iluminaria en Villa La Pradera, en parte el campamento. Ahí me va contando cuando vaya, cómo va ese proceso. Vale, gracias. Aquí vamos. Oye, mira, todo eso es el campamento para arriba, tú ves, mira todo eso es el campamento. Ahí arriba. Y aquí estamos, este es Villa La Pradera. Sí. Este es Calle Plutón. Y estamos, para allá, Viña, ¿cierto?, el centro de Viña. Porque todos siempre en el cerro decimos, vamos a Viña. Sí. Por cierto, es parte nuestra, pero decimos, vamos a Viña. Claro. Para el otro lado está Villahermosa, Quilpue. Y abajo tenemos el Olivar y después Villa Arauco y ahí viene Villa La Pradera. Ya, ahí está el panorama más o menos ubicado. Claro, sí. Y ahí tenemos la quebrada también, que tenemos harto verde, gracias a Dios. Sí, pues qué bueno ahí, la agüita. Y, señora María, ¿en qué están ahora? Porque usted me contaba antes que está en un proceso ahí bien interesante de urbanización. Sí, mira, estamos en la primera etapa de la urbanización del campamento Manuel Busto. Que son 120 familias que van a ser beneficiadas, ¿no es cierto?, con agua potable y alcantarillado. Van a estar conectadas a la red. Conectadas a la red de alcantarillado, agua potable, el próximo año la pavimentación y la iluminaria. Ya, porque una vez que se regularice primero este sector, ¿no es cierto?, ya empieza el sector 2 y después el 3. Y así va a ir continuando, ¿no es cierto?, hasta llegar al del Linde Sur, porque la idea es que se urbanice todo el campamento. Todo el campamento. Es un avance importante para ustedes, ¿no? Es muy, muy, súper importante, imagínate que tener agua potable y alcantarillado después de 20 años. Claro. Es un logro que todos los dirigentes, ¿no es cierto?, muchas veces hay diferencia entre los dirigentes como en todas las cosas, pero cuando queremos pelear y luchar por algo, para todo el campamento nos unimos todos. Todas las personas. Todos somos unos solos, independiente de las diferencias que hayan. Y también hay vientos, ahora a propósito de donde llega la brisa, hay también vientos nuevos en el país, ¿no? Hay un proceso constitucional que se está abriendo. Sí. Hay un poco de esperanza allí también, ¿no? Tenemos mucha esperanza, ¿no es cierto?, en la nueva constitución, ¿no es cierto?, lo primero, de verdad, que sea la salud, la educación y el tema de vivienda, que es muy importante, ¿no es cierto?, que hoy día en la nueva constitución, ¿no es cierto?, quede. De que el derecho, que esté presente ahí en la nueva constitución, el derecho a la vivienda, que sea un derecho independiente de la condición social que tenga cada persona. A propósito de las necesidades, nosotros estamos con la cocina, sí, estamos justitos de... Sí, justo, vamos a cocinar, antes que se nos... A las dos y media viene la gente a poner... Ya está, estamos justitos entonces, vamos a ponerle color aquí en la cocina. Ya está, estamos justos. Ya está. ¡Verdad, Victoria! Música Música Ya estamos en el comedor solidario de Villa La Pradera, el campamento de Honol Busto. Estamos con la señora María que nos va a contar un poco cómo ha surgido este campamento, desde cuándo señora María y qué les ha movilizado usted a todas las chiquillas que están aquí cocinando a tener esta iniciativa muy solidaria. Vamos a hacer pantruca hoy día. Hoy día vamos a hacer unas ricas pantrucas con huesitos, como lo hacía mi abuela antigua. Ah, la antigua, la mía también lo hacía así con huesito. Yo lo voy a apoyar aquí con el pelado de papa. Ya, yo voy a hacer la masita para las pantrucas, lo voy a echar un huevito porque queda más rica, un poquitito de aceite. Bueno, nosotros llegamos acá en el 2001, no, aquí a Villa La Pradera. Sí. Esto era un cerro, ¿no es cierto?, en donde, un cerro pelado, con pura arbolito. Y nació en la necesidad por muchas familias en esos años, ¿cierto?, que no tenían su vivienda, porque la política de vivienda en Chile, olvídate, pues son malas, malas. Entonces, no hay una política real de vivienda en Chile, ¿no es cierto?, construyen todos los días edificios, pero para las grandes, ¿no es cierto?, empresas, ¿verdad?, inmobiliarias, pero no para el pueblo. Exactamente. Bueno, así más o menos comenzamos. Y el comedor solidario nació, ¿no es cierto?, con el tema de... Aquí está la agüita. Aquí está la agüita. Nació con el... ¿Me echan? Ya, por favor. Nació con el estallido social, ¿verdad? En el 2019. En el 2019, el estallido social, ¿verdad? Sí. Ahí nomás. Ahí. Y sabes tú de que nos juntamos un grupo de mujeres, empezamos a ver de que empezó a escasear el trabajo. Claro. Y entonces dijimos, oye, bucha, ¿qué vamos a hacer? Entonces, imagínate, la gente está quedando sin trabajo, los supermercados están cerrando, están despidiendo gente, las tiendas se están cerrando, ¿verdad? Ah, entonces, era muy complejo, ¿y qué hacemos? Esa gente tiene que alimentarse, tiene que pagar luz, agua y... Claro, teníamos que seguir viviendo. Y vivir, seguir viviendo. Sí. Entonces, y el pueblo ayuda al pueblo, ¿no es cierto? Qué buena esa frase, sí. Claro, el pueblo ayuda al pueblo, entonces... Y el pueblo molizado, además, puras mujeres. Puras mujeres. Y yo he que levantar eso porque... Es que sabes tú de que... Oye, ¿qué hace Chile sin mujeres? No, no sé nada. Porque las mujeres somos las que... Siempre han estado ahí. Estamos en todos lados. Sí. En la casa, en las empresas, siempre... A pesar que todavía existe el machismo en Chile, ¿eh? Sí, claro. Todavía hay mucho machismo todavía que todavía, no es cierto, no nos dan el espacio que necesitamos. La mujer hoy día trabaja en construcción, en todo lo que hace un hombre. Sí. ¿Verdad? Entonces, la mujer sobrevive, ¿no? Porque hay muchas mujeres hoy en día solas, ¿cierto? Que trabajan, que hacen una vida normal. Entonces, bueno, nos unimos. Se organizaron. Nos organizamos y empezamos. Oye, ¿qué hacemos? Lo primero que hicimos es una completada entre todos los vecinos de Villa La Pradera. Ya. Para comprar, no sé, fideos. Hagamos fideos que es lo más rápido. Oye, empecemos... Un clásico de las ollas comunes. Un clásico de las ollas comunes. Oye, hagamos unos fideitos. Mira, hagamos... Empecemos con 50 raciones. Ya. Ya, pues así que... Para ver cómo funcionaba. Para ver cómo funcionaba. Sí. Ya. Oye, pusimos... Nosotros tenemos una mesa de WhatsApp en el comité. Sí. Y le avisé a algunos otros dirigentes. Oye, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer olla común para la gente que no tenga trabajo. Puede venir a buscar su platito de comida. Y así empezamos a organizarnos. ¿Y cocina usted dos veces a la semana? Hoy día estamos dos veces a la semana. Dos veces a la semana. Bajamos hoy día, ¿no es cierto? Porque también la gente ya mucha encontró el trabajo. Si no es porque la gente quiera que uno le ayude el comedor. Claro. La gente por una necesidad. A pesar de la pandemia, que vivimos algo muy heavy. Lo que a nosotros nos impresionó es que la gente cuando empezó a encontrar trabajo, ¿sabes tú de que nos dejaba cartitas? Y nos dejaba una donación de mil pesos, de cinco mil pesos. Ah, mire, qué bonito. En agradecimiento. Claro. Porque nosotros en su periodo malo la habíamos ayudado. Nos emocionaba. ¿Sabes tú que dejaba las cartitas? Que por ahí todavía tenemos la carta, chiquilla. Hay que guardarla. Hay que guardarla esa, porque son parte de la historia de ustedes. De la historia. Entonces, y eso te insta a seguir siendo solidario. La verdad, porque la gente no es porque diga, mucha gente dice, ay, que los campamentos son flojos, gente cochina. Nos miran como cualquier cosa, no como personas. Claro. Y no es así. La gente es como cualquier otra persona, de cualquier lado, quiere vivir bien, quiere mejorar su calidad de vida. Ya, yo con las papas estoy listo. Ya, yo con la masita ya estoy lista para ir pasándola, ¿no es cierto? En la máquina para empezar a hacer las pantucas. Ah, la cebolla esta la pico para sofrito. Para sofrito, sí. Bueno el cuchillo que me prestaron, ¿eh? Sí, bueno, bueno. Me pasaron el cuchillo bueno. Sí. Tú de suerte. Sí. Ya, están listas las papitas. Ya, yo voy a hacer la masita, yo voy a estirar la masita ahora para empezar a hacer las pantrucas. Ya, pues yo ahí me sumo al equipo pantrucas cuando termine aquí. Sí, y así, pues así que así empezó, ¿no es cierto? Todo lo que es la... Fíjate que había personas que me decían, ¿sabe qué? No tengo nada para hacer almuerzo. Quedé sin trabajo de la noche a la mañana y me pilló sin nada. Y me despidieron y me despidieron y me despidieron, pero por falta de necesidad de la empresa. Entonces, estaba en abrazos cruzados, pero me da vergüenza ir a buscar comida porque qué va a decir la gente. Entonces, yo le decía, oye, estamos todos viviendo una situación, no sois tú la única, anda nomás, no te preocupes lo que diga la gente, si todo el mundo estamos iguales. Claro, una necesidad... Era una necesidad, pero tremenda. Entonces, tú veías y a pesar de todo esto de que estamos viviendo desde la pandemia, es que algo... Esto nos enseñó mucho. ¿Sabes tú por qué? A ustedes mismas. A nosotros mismas, ¿por qué? Porque antes no veíamos al que vivía al lado. Porque hoy día vivimos igual que los caballos. Sí, con antejeras. Claro, hacia adelante, nos miramos hacia el lado. Yo no sabía si el vecino necesitaba o no necesitaba, nunca le pregunté. Hoy día esto nos sirvió, ¿no es cierto?, para ver al que teníamos al lado, a ver al adulto mayor, ver al niño que necesita. Sobre todo los adultos mayores que hoy día están súper abandonados. Sí, porque han sido los más golpeados por los niños por la pandemia. Claro, imagínate que una pensión de adultos mayores que ganaban 70 lucas, pagaban 30 lucas de luz. Imagínate tú, ¿qué comes? Estos estaban totalmente en el abandono. Y esto nos sirvió para abrir los ojos. Y ojalá es que realmente no nos olvidemos de esto y podamos seguir, ¿no es cierto?, mirando al de al lado. Que necesita saludar al vecino. Oye, ¿cómo estáis? ¿Cómo te ha ido? ¿Necesitáis algo? Antiguamente yo me acuerdo, no sé, porque tu mamá hacía sopaipilla, anda a dejarle esta sopaipillita a la vecina. Claro. ¿No es cierto? Entonces, era rico eso. O no sé, si no teniste, oye, comíame una bolsita de té, pero hoy día no, no veíamos eso. Si tú tenís, tenís, si no, no. Terminamos entonces las papas, las cebollitas, está todo en marcha. Está todo en marcha. Ahora hay que cortar las pantrucas. Mira, tú le cortas ahí, así, no muy abajo para que no se raye la mesita. Entonces tú le haces así. Con suavidad. ¿No es cierto? Y que se corte ahí, ¿ves? Así. Ahí la vas cortando. Y vamos cortando tiritas. Y después ahí. Ah, chiquitita. Así, claro. Así. Vale, ok. ¿Podemos repartirnos? Sí, repartámoslo un pedacito más, así lo hacemos los dos. Ya, eso. Ahí está. Yo corto otro pedacito y así nos vamos. Ya, echemos competencia. Sí, a ver, a ver. Ya, echemos una competencia. ¿Me pasó el cuchillo malo, sí, ah? No, pues. No, si es que yo para las competencias soy bueno para las competencias. Ah, ya, chuta, sí, de verdad, mira yo. Yo todavía estoy en veremos. ¿Me ganaste? ¿Me ganaste? Sí, sí, sí. Ya, hablábamos de ahí de la experiencia del comedor, la solidaridad. Decíamos que es muy importante y que ahora en un momento donde, en un país que nos fallamos es en la solidaridad. Sí, es que sí, siempre, siempre fíjate que el pueblo, el que está siempre presente, la gente está todavía, gracias a Dios, que todavía nos queda ese espíritu de solidaridad todavía y ojalá es que nunca lo perdamos porque es tan importante ser solidario con el otro. Gracias a Dios, que siempre nos organizamos súper bien y ellas se fueron enterando en sus casas. Oiga, su amiga, ¿sabe qué? Me gustaría ayudar en el comedor o venían a buscar la comida y decía a San María, ¿me puedo ayudar? Claro, le decía yo, ¿necesitan ayuda? Sí, sí, no hay problema. Pero ahora ya las otras personas entraron a trabajar y nos pueden seguir viendo porque ya ellas se entraron a su trabajo. ¿Ya? Así que ahí estamos, quedamos, así que las que estaban después quedaron acá. Buen equipo está montado. Sí, súper buen equipo, están súper organizadas las chiquillas, nos organizamos súper bien. La que arma, la que pela, la que hace el pan, la que... y así vamos, es un equipo de trabajo. Muy bien. Y se debe trabajar en equipo, por la única forma, jamás hay un problema y si hay alguna diferencia, alguna cosa... Bueno, hay que solucionarlas, pero siempre los problemas van a haber porque las personas cuando nos juntamos siempre... Tenemos diferencias. Tenemos diferencias. Ahora le vamos a echar las panchujas a la olla. Sí, pues aquí a la olla, a ver, vamos a ver cómo está la olla. Sí, mira, aquí tenemos, aquí están las papitas, está la fritura, está la carne, los huesitos ya se cocieron. Aquí ya está toda la injundia ya. Está toda la injundia, ¿no es cierto? Y ahora le vamos a echarle las panchujas para que se hagan unas ricas panchujas. El último toque. El último proceso. Ahora le vamos a echar las panchujas, ¿cierto? Muy bien, fantástico. Y con eso, un clásico de las panchujas. La lucha de las personas que habitan el campamento Manuel Bustos no solo se reduce al tema del acceso a la vivienda, sino que están en la búsqueda de mecanismos y estrategias que les permitan decidir soberanamente sobre cómo se construye ciudad y qué tipo de relaciones sustenta dicho proyecto transformador. Ahí te echa aquí las panchujas, están calentitas. Ya, muchas gracias. Yo también me voy a salir mi panchujita. Venga, sí, voy a sentarse al lado a probar las panchujas. Voy a sentarse al ladito tuyo ahí a comer un platito de panchujas, ¿ya? A ver cómo nos quedaron. Sí. Ahí cómo nos quedaron las panchujas, por favor. Ahí le vamos a preguntar después a las chiquillas cómo nos quedaron las panchujas, ¿ya? A ver qué dicen las chiquillas. Bueno, aquí estamos cerrando el programa en la Villa La Pradera, en el campamento Manuel Bustos. Invitamos a todas las amigas a vernos en uplatv.cl. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!